Estamos con el director del área de Parques y Jardines, Pablo Giovanelli. Qué bueno que en este caso queremos consultarles, sabemos que desde la primera conferencia que se realizó allí por el 2019, había un plan de forestación y de reforestación. Bueno, a esta altura del año y bueno, también considerando que fue un año totalmente atípico, queremos consultarle si se pudo llevar a cabo ese plan que tenían en un principio. Hola, buenos días. Bueno, la realidad es que con esto de la pandemia tuvimos que cambiar un poco el rumbo en varios aspectos. Se llevó a cabo una forestación de la calle España, que ahora vamos a reponer las platitas que se secaron y en algunos parques de la ciudad se implantaron, se pusieron blancos y se implantaron algunas especies. No se llevó a cabo algunas calles que yo quería, que en realidad se llevaba, pero bueno, todo es por el tema presupuesto y bueno, que la pandemia no nos ha dejado. Bueno, otro tema importante que se había tocado en esa conferencia era el hecho de que en el caso de que hubiera que quitar algún ejemplar, en ese lugar ahí iban a poner dos. Digo, también, ¿eso se mantiene? Sí, totalmente, se está manteniendo. Vamos a tratar de llegar a todos los reclamos. La realidad es que vamos a seguir todo este año haciendo la extracción de árboles. No vamos a parar, porque antes se hacía solamente en la época de poda, ahora lo vamos a hacer todo el año, porque tenemos muchos reclamos de plantas que están haciendo daño a las casas, a las veredas, y la idea es, por cada planta, es reponer uno o dos, lo que se pueda en ese sector de la casa. Pablo, en esta época arranca también esto, ¿no? De que se ven, tal vez, pastos largos en diferentes lugares, espacios públicos y espacios privados. ¿Cómo se va a trabajar con respecto a eso? Porque sabíamos que en un tiempo, desde el municipio, se realizaban cortes de pasto, por ejemplo, ¿eso se va a seguir haciendo? ¿Es más bien responsabilidad del vecino? Sí, la realidad es que nosotros nos vamos a abocar bien a todos los espacios verdes. Y en algunas calles, en algunos lugares, calles que cortamos en lo que son cunetas, para el tema del desagüe y todo eso. Sí le pedimos a los vecinos que los espacios privados que los corten, que los corten, más por todo desde el tema de dengue, ratones, enfermedades que pueden llegar a evolucionar. Y le pedimos a la gente que también pueda cortar las veredas para que el pueblo quede lindo, ¿no? Nosotros también vamos a hacer todo lo que podamos para mantener los espacios verdes en condiciones. Sí, sí, obviamente en esta época, y si se espera mucho calor y lluvia, va a haber muchísimo trabajo, seguramente. ¿Crees que hay una conciencia, una responsabilidad de todos para poder mantener justamente esto que vos decías, ¿no? Porque no solamente es una cuestión de prolijidad, sino también de higiene para evitar también las plagas. ¿Crees que hay una conciencia? Yo pienso que de a poco sí, se está tomando conciencia de todo esto. Le pedimos a la población por favor que, bueno, que nos ayude en todo esto. Pero de a poquito la gente va tomando conciencia, tanto en esto como en los residuos sólidos, como en todo se va tomando un poco más de conciencia en todos estos aspectos. Pablo, sabemos también que nuestra ciudad se ha extendido muchísimo y que no solamente hay que cuidar la parte céntrica o la parte de los parques. ¿Visitan los barrios, los lugares que están más, tal vez, lejos del centro? Sí, 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 totalmente. Totalmente se están cortando en todos los espacios verdes. Tenemos saltos, hay una cantidad de espacios verdes terrible. Entonces nosotros visitamos todos los lugares y tratamos de, bueno, de cortar, de llegarle. Muchas veces por el tema operativo, por gente, no llegamos. Pero bueno, que nos tengan paciencia que vamos a tratar de dejar todo en condiciones. ¿Ahora se viene la época de poda o no? No, no, no. La poda ya terminó. Le pedimos a los vecinos que ya no poden más sus plantas, que esperen en los meses de frío, digamos, mayo, junio y julio. Ahora lo que se hace es todo mantenimiento de parques, de lo que sea este, parques, jardines, todo eso. Pero poda no, por el momento. Y también le pedimos que no. El tema de que nosotros estamos ocupados en el tema de mantenimiento de parques, ahora, que por favor no dejen muchos desechos de ramas en las calles, porque nosotros no los podemos juntar, porque no estamos operativos para eso. Van a continuar, no sé si esta área es la que te compete, pero digo, pregunto, van a continuar con el tema de, como ustedes saben, la gente que levanta los residuos, los recolectores, no levantan las bolsas que se hacen o las cajas que se hacen de cuando uno corta el pasto. ¿Eso va a continuar haciéndolo ese tipo de recorrido desde el municipio? No, sí, sí. El tema del pasto en bolsa o en caja, sí, se va a seguir haciendo, porque es un desecho de estos momentos lo que la gente está haciendo. Eso sí, seguramente. Lo que no, vamos a empezar a cortar con el tema ramas. Ramas ya no podemos más, porque no estamos operativos. Bueno, me imagino que en estos días has recorrido, has estado en nuestra ciudad. ¿Qué encontraste en general? Digo, ¿cuál es tu mirada en general de nuestra ciudad? Bueno, la ciudad, nosotros cuando arrancó la pandemia lo que empezamos a hacer es un mantenimiento de pintura y de los juegos de los espacios verdes. Bueno, eso sí se hizo por parte nuestra. Ahora estamos haciendo el mantenimiento de césped, cortando todo. Hicimos poda en las distintas áreas. Lo que veo en algunos lugares, sí, es algunos yuyos que se empezaron a venir, en algunos terrenos privados, en muchas veredas. Por eso le estamos pidiendo que, por favor, que nos ayuden, nos ayuden con esta tarea. Bueno, Pablo, la verdad que muchísimas gracias por todo esto. Sabemos que se viene ahora justamente la época de más trabajo, porque el pasto crece mucho más rápido, hay mucho más para limpiar, mucho más para hacer. Bueno, y como vos decías, entre todos vamos a poder obtener una ciudad más limpia, más organizada, por lo menos en este aspecto. Sí, está igual. Bueno, es lo que me pide tanto Ricardo como Camilo. Me pidió constantemente esto, que las plazas estén en condiciones, las áreas verdes. Y, bueno, lo que estamos haciendo acá en la Plaza San Martín también es un cordón a todos los panteros. La vamos a estar pintando en los próximos días y después vamos a empezar a poner las plantas. Todo esto va muy lento por el tema presupuestos, costos y todo esto que nos trajo esta pandemia. Pero, bueno, vamos a tratar de transformar. Ya lo tengo diseñada la plaza, que la vamos a tratar de transformar de a poquito. Bueno, entonces vamos a ir esperando cuáles son los cambios que se van generando y seguramente nos vamos a volver a ver para seguir consultándote cómo se está trabajando en nuestra ciudad sobre parques y jardines, que nos encanta también ver, bueno, linda nuestra ciudad, nuestros parques, nuestros espacios verdes. No, tal cual, tal cual. Esa es la idea. Y, bueno, también tengo parte del área de bachío. También estamos haciendo algunos bachíos. Con esa misma gente hacemos bancos, arreglamos las plazas. Bueno, todo en conjunto. Pero, bueno, se está trabajando fuerte. No hemos parado. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!